Bienvenido a la lección posibilitar el aprendizaje. En esta lección se aborda el papel del docente como facilitador del proceso de aprendizaje y la implementación efectiva de estrategias de apoyo y orientación en línea en el contexto del aprendizaje basado en problemas con apoyo de tecnologías de la información y comunicación TIC. Respecto al rol del docente se analiza cómo el docente actúa como guía, motivador y facilitador del aprendizaje de los estudiantes. Se destaca la importancia de diseñar y presentar desafíos auténticos que estimulen el pensamiento crítico y la colaboración entre pares. Además, se discute cómo el docente puede fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y motivador donde los estudiantes se sientan empoderados para abordar problemas complejos utilizando las TIC como herramientas de apoyo. En las estrategias de apoyo y orientación en línea se explora cómo el docente puede utilizar herramientas tecnológicas para establecer una comunicación efectiva con los estudiantes en un entorno virtual. Se discuten estrategias para organizar discusiones en línea, proporcionar retroalimentación oportuna y crear espacios virtuales de colaboración. Se abordan también temas relacionados con la gestión de tiempos y la motivación en línea, teniendo en cuenta la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes.